Este proyecto fue inspirado en un salón de clases donde había niños entusiasmados y a la expectativa de lo que sucedería. Con materiales sencillos, experimentos, cuentos y muestras biológicas, iban descubriendo y maravillándose con el mundo de la ciencia. Nuestros talleres buscan inculcar el amor y la pasión por la ciencia, potenciar la curiosidad y creatividad de cada niño, fomentar la experimentación como herramienta para conseguir resultados positivos en la interiorización de conceptos. Promover a través del juego el interés por el medio ambiente y sus componentes, microorganismos, plantas, animales, entre otros. Desarrollar el sentido de responsabilidad de cada niño en el cuidado y protección de nuestro planeta. Nuestras sesiones son guiadas por científicos, profesionales en ciencia y tecnología. Utilizamos la metodología STEAM. Contamos con categorías de acuerdo a la edad de los niños desde los 3 años hasta los 12 años. Durante las sesiones utilizamos materiales caseros, pero también ofrecemos kits 100% ecoamigables para reforzar el cuidado del medio ambiente. Desde que Tarek empezó con chiquiciencia, todo el tiempo me está diciendo que él cuando sea grande va a ser científico. Los Tarek de chiquiciencia son muy bien llevados. La Miss Carla es muy carismática y creo que llega muy bien a los niños. Además, todos los experimentos, todas las clases son muy dinámicas. No se parecen una a la otra. A lo largo de los 10 meses siempre han habido experimentos nuevos, experiencias nuevas. Sienten eso y viven esa experiencia que los hace querer más y más y más investigar sobre diferentes temas. Hola, mi nombre es Tarek. Gabriel, sevillano marroquín. Tengo 7 años. Me gusta Chiquiciencia porque me divierto y aprendo. ¡Gracias por ver el video!